No sé qué más decir ni qué hacer, por eso me acompaño esta canción A ver si así despierto algún recuerdo a mi favor A ver si te hace fiesta el corazón, si te conmueve mi amor Ya sé que estás en otro lugar, que no te va la idea de volver A mí solo me resta darme en esta y hasta el final Si no me queda ver cómo te vas, cómo me dejas atar Perdón, no entendí, te pido única más No espero que me creas porque sí, te juro puedo cambiar Me duro si te pierdo, ya entendí, sin falta en otra edad Quiero tomar tu despedida, mi amor Te fuiste sin hablar, sin dudar Saber si tus palabras me desgarraban el corazón Hubiera preferido ese dolor que tu silencio, mi amor Perder tu voz, tu aliento, tu piel Me puso a verme adentro y a buscar Ya ves, no encontré nada, no me desangra la soledad No soy el que creías y no estás, no voy, no puedo alcanzar Perdón, nunca entendí, te pido unidad más No esperes que me creas porque sí, te juro puedo cambiar Me muero si te pierdo, ya entendí, pero nunca te vas Me muero si te pierdo, ya entendí, te pido unidad más